Llegó el tercer aniversario del Club Deportivo Santa Rosa de Aragoto Domingo 17 de Febrero en el local el Balonazo de Puente Piedra Para esta grandiosa celebración le dice presente Unión, juvenil Desde Silahua, Chalaco, la agrupación que arrasa con todo Unión, juvenil Con sus exitazos para gozar y bailar Atención amigos y desde las 10 de la mañana Emocionante y candente Campeonato deportivo Con 1000 soles para el primer puesto 300 soles más una caja de cerveza para el segundo puesto Vole y mujeres 300 soles más la copa para el primer puesto 150 soles más media caja de cerveza para el segundo puesto Para brindar y festejar la rica cerveza heladita Y los más ricos platos típicos del norte Tanto he sufrido en el amor Ya no quería enamorarme Este Domingo 17 de Febrero Vamos todos al local el Balonazo Avenida San Lorenzo Altura del Óvalo de Puente Piedra Desde las 5 de la tarde Llega la agrupación boom del momento Unión, juvenil Vuelve, 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 vuelve mi amor Unión, juvenil Exclusivos para celebrar el tercer aniversario Del club deportivo Santa Rosa de Aracoto Auspicia Innova Sport Promotora Rosales Sonido Papi Music Promotora Hacha Garantiza GSA Inversiones y JM Music GSA Inversiones y JM Music La marca de los grandes espectáculos